con las botoneras. Las botoneras del día de hoy son de lugares turísticos porque los personajes de la película están de vacaciones y hasta nos dan ganas de ir ahí, ¿no? Nos gana la necesidad de hacer del baño, pero no, vamos a hacer como que... Te voy a poner escenas de películas, de protagonistas que están en lugares turísticos y tú dirás de qué películas, porque hoy es el Día del Turismo y entonces así lo celebramos, ¿ok? Oye, Cristian, pon atención, yo gano en botoneras siempre, observa, ¿ok? Siempre. Entonces, Annie, diles cuál es esta película. Claro. ¡Ay, Owen Wilson! ¿Vero? Es la... ¿No me escuchás? Dice que no me escuchás. Ah, es la película de Woody Allen que se llama Midnight in Paris. ¿Pero en español, hermana? Pues en París estábamos a la medianoche. Medianoche en París. Sí. Exactamente, eso es correcto. Es un peliculón. Peliculón. Sí, la vi, sí, la vi, se los juro. Pero tú dices quién era el protagonista nomás. Owen Wilson. Ay, no, 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 tiene el nombre. No, pero no me acuerdo. Ay, Rachel McAdams. Gracias. Diles de qué se trata Annie. Les juro, no me acuerdo. Sí, la vi. Ya. Siguiente, Cristian. Un novelista y una aspirante guionista. Sí, la vi, no me marcó. Baja en el tiempo, pues. A ver, ¿cómo no? La escena donde sale Hemingway es lo máximo y los surrealistas. Esa que sigue. Vero, diles de qué es. Es Vicky Cristina Barcelona. Exacto. Es un peliculón. Peliculón. Ahora, la que sigue. Lola, en inglés, en español. Pero ese es Almodóvar, ¿no? Sí. Ay, ya. Vero. Diarios de motocicleta. Es tuyo el punto, Vero. Va rápido, descierta. La que sigue. Por andar de presumida, Cris. Vero. ¿Qué pasó anoche? No, ayer. ¿Qué pasó ayer? Ay, no, qué, güey. Pum. Ya, pum, así. Después, a la que sigue. Y hay la uno y la dos y la tres. Una que siempre recordamos aquí. Ani. No sabe. Comer, rezar y amar. ¡No la vio! ¡Pum! ¡No la vio! ¡Pum! ¡Ven el libro! ¡Pum! No, no la vio. Dile de qué va para que vea que sí la viste. Va de esta mujer. Es una biografía. Así le sucedió a la autora. Ajá. Y se divorcia, está en un mal momento en su vida y entonces se va a vivir el mundo, se enamora y come. Amo esta película. Eso, eso es correcto. Gracias, mi Lalo. ¡Pum! En su cara. Ahora, la que sigue. Muy bonita. Vero. Del museo. ¿Cómo se llama? No. Ani. ¿Rown Ups? No. 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 No la vi. Sale a danzar. Avanza la ignorancia. ¡Ay! Luna de Miel en Familia. Se llama así. No la vi y no me gustó. Y no la volvería a ver. Ok. No la vi, no. La que sigue. ¿Qué? Mariana. Perdidos en Tokio. ¡Sí! Eso es correcto. Ahora, la que sigue. Uy, aprieten rápido. Ya. ¿Con eso ya? Eso es Japón. Siete años en el Tíbet. Es tuyo el punto, Vero. Muy bien. La que sigue. ¡Mariana! ¡Cállense! ¡Ya! ¡Mariana! ¡Ay! ¿Cómo? ¿A la tarde? ¿A el tren? ¿A el anochecer? Sí. Ay, ¿a el anochecer? Sí, son dos películas. ¡No saben! ¡No saben! ¡A el anochecer! Pero algo de un tren. No. ¡El amor! No, no sé qué a la nochecer. Antes de que amanece. Antes de que amanece. Antes de que amanece. Amane. Antes de que amanece. Eso es, Mariana. Muy bien. Y cerramos en grande. Ani, aprieta rápido. ¡Ani! ¡No lo sé! ¡Ani! Es de culto. ¡Ah, yo sé! La risa en vacaciones. La risa en vacaciones. Sí, no, te la robó, Vero. ¡Cuál de todas! ¡Todas! Es la misma. Y entonces, el conteo queda de la siguiente forma. Vero, tuviste cinco. Mariana, dos. Ani, dos. ¡Falta uno! ¡Meta, dos! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta dos y medio! Porque le soplé a Vero. ¿Recuerdas que pasó la ignorancia? ¡Ay, la ignorancia! ¡Ah, la ignorancia! ¡Ándale! ¡Tú tuvimos dos y medio! ¡No, no estuvo nada mal! ¡No lo compartimos! ¿El de... ¿El de... ¿El de la Cris? No, ¿el de Midnight? ¿Casi? Oye, bueno, yo nomás quiero decirle, Ani, Ani, gané. ¡Otra vez! ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Pum!